La empresa Molinero ofrece más de 200 puestos de trabajo en Ólvega, Soria. Necesitamos personas. Lanzo esta voz. Estamos en una comarca en la cual podemos dar trabajo a personas. Trabajo estable, trabajo fijo. Necesitan mecánicos, chapistas, administrativos y hasta un director de recursos humanos. Pero los candidatos no quieren trasladarse hasta Ólvega. También buscan conductores y los ha encontrado en Colombia. 200 trabajadores está previsto que se incorporen a la empresa. Los estamos formando, les damos un camión y nuestra intención es asentarlos. Estamos apostando por facilitarles que tengan un entorno lo suficientemente atractivo. Y con ellos también se vendrán sus familias. Son muchas las iniciativas e incluso se facilita vivienda demandantes de empleo de hasta 100 kilómetros de distancia. Ver que viviendas existen en el municipio de Vacías para saber su situación y la voluntad real de alquiler o de venta para esas personas que quieren venir a trabajar a la grada. No solo faltan profesionales en el sector privado, también en el sector público. En médicos en este momento tenemos problemas, tenemos cuatro plazas que nos faltan de radiología, tenemos tres plazas que nos faltan de anestesia, una plaza de anatomía patológica, una plaza en cardiología y una plaza en digestivo. En 2007 la tasa de paro en la provincia de Soria era del 4%, diez años después se ha duplicado y supera el 9%.